La señora Presidente, columna de opinión de María Clara Posada, para El Nuevo Cid. Dilma Rousseff, Xiomara Castro, Laura Chinchilla, Michaud Bachelet, Mireia Moscosa, Bioneta Barrios, Cristina Fernández y Claudia Chimbaún, fueron elegidas democráticamente como presidentes de sus países. Siete mujeres que rompieron con la tradición machista que cobija la figura presidencial en las democracias latinoamericanas y en gran parte del mundo. A la lista por aquellos azares del destino se suma el nombre Laura Sarabia, la mujer de escasos 30 años que llegó al poder en Colombia por deocracia, leal o bien, y que hoy rige los destinos de un país sumido en la violencia, a portas del déficit y ahogado en insondables escándalos de corrupción cercanas al gobierno que ella dirige de paz. El fenómeno Sarabia no está considerado como una de las formas constitucionales para acceder al cargo presidencial. No obstante en un país en el que, como bien lo dice, quien fuese elegido democráticamente presidente en el 2022. Las formas no importan, eso es lo de menos. Laura logró desafiar la constitución y años de tradición democrática. Y hoy, por caprichos de quien parecía ser su jefe, es la presidente en ejercicio de todos los colombianos. Gústele a quien le guste. Hija de una familia de origen militar, pero sin provenir de las altas esferas sociales o económicas, Sarabia estudió ciencias políticas en la Universidad Militar Nueva Granada. Luego de sus pasantías por el Ministerio de Defensa, entró al partido de la U, donde fue apadrinada por Armando Bené, y ahí empezó su contacto, enviciador, con las mierdas del poder. Laura, siempre leal a la supremacía, condescendiente y respetuosa de las conductas, o vicios, personales, cauta, sinuosa y silenciosa, se ganó la confianza de Bené de Tiquem. Como ya es bien conocido por la opinión colombiana, fue uno de los hombres clave en la campaña que llevó a la presidencia Gustavo Petro. Hoy, aunque no sea objeto de esta columna, muy cuestionada por la evidencia que hay alrededor de la violación de topes y la financiación ilegal. En su paso protagónico por la campaña, Armando ofreció a su equipo para apoyar la candidatura y, en particular, al mismísimo candidato. Pensó él que teniendo a Laura, que hasta ese momento era de su entera confianza, mantendría su línea de mano. Pero a veces las cosas no salen como uno quiere. En pocos meses, Arabia se ganó la confianza del candidato, elegido posteriormente presidente, y logró, incluso, lo impensable, marginar a Armando y quedarse con el mando absoluto del círculo cercano del presidente electo. Pero su apetito no paró allí. Poco a poco, Laura, a quien deberíamos abrirle un curso sobre su vida, y obra dada su gran capacidad estratégica, fue moviendo sus fichas, desplazando a sus enemigos, sembrando incluso desunión familiar, victimizándose en casos de chuzadas que solo la apagorecerían a ella, y resurgiendo como el ave fénix de las cenizas frente a estrepitosos escándalos de corrupción. Así se quedó no solo con el mando del primer círculo que mencionamos, sino con el poder material. La realidad da cuenta de que por estos días Laura Sarabia, pese a que su nombre nunca haya pasado por una urna, funge como la presidente de todos los colombianos. Frente al poco rigor de Gustavo Petro en el cumplimiento de sus deberes como mandatario, Sarabia supo suplir ese vacío. Después de que el presidente electo le abriese un par de espacios para cubrirlo frente a sus ausencias en los más altos estamentos del poder nacional, hoy lo reveló vía de hecho, moviéndose con total holgura no solo en foros empresariales y académicos, en el Congreso y reuniones de gabinete, sino en la toma de decisiones delicadas para el país, que revisten incluso cuestiones de seguridad y imprensa nacional, como vimos recientemente en su visita al corregimiento de El Plateado en Ángel de Acau. Durmamos tranquilos, las riendas del país reposan en buenas manos. Como ahora todo toca explicarlo, aclaro, es sarcasmo.